La verdad que la vida y la política te dan revancha. Recuerdo tanta tristeza al lado de Néstor en el piso 19 hace dos años y hoy tanta alegría. Yo creo que este triunfo, esta gran performance que hemos llevado adelante hay que dedicarse exclusivamente a Néstor y a todo el pueblo argentino. Después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, como también dijo la Presidenta Cristina, esto es el reconocimiento también del pueblo argentino al esfuerzo que se ha puesto para llevar este país hacia la igualdad, a una sociedad más justa y sobre todo este ejemplo de consolidación democrática que supone la participación masiva en estas elecciones primarias. Del trabajo de tantos años y esa imagen de Cristina con Florencia me pareció espectacular. El pueblo, Néstor y la gran valentía de Cristina. Lo que se ve acá es que la ciudadanía ha reafirmado, como yo decía antes, una política económica y un conjunto de políticas públicas que construyó derechos, que le dio ciudadanía, que le dio bienestar, que le dio perspectiva de futuro, que le da certidumbres, que la gente toma decisión de consumo, toma decisiones de inversión. Se pusieron en valor las políticas nacionales, más allá de la etapa de Clarín, que no sé cuál va a ser mañana. Lo que se está refrendando acá, que la realidad es otra, y que la gente ha apoyado a aquel gobierno que durante varios años afirmó empleo, afirmó salario, creó la asignación por hijo, amplió la cobertura previsional, puso el matrimonio igualitario, puso el fútbol para todos. Todas esas cosas hicieron una ciudadanía mejor. Y esta es la respuesta. En primer lugar, un salto cualitativo en la democracia, compromiso ciudadano, entender que para que la soberanía sea del pueblo y realmente sea el pueblo el que gobierne, tiene que comprometerse en todo tipo de acto participativo político. Y en segundo lugar, un enorme reconocimiento al trabajo del kirchnerismo, en cabeza de Néstor y de Cristina, y bueno, las fuerzas entonces para seguir profundizando el rumbo. Hay muchas cosas para ver y seguir profundizando. Incluso los temas que vos tocás tienen que ver con el conjunto de la sociedad. También es una reflexión para todos los ciudadanos, para que podamos pensar más en clave argentina, más que en clave sectorial. Porque a veces se piensa en el sector particular que pertenece cada actor y se deja de contemplar el conjunto de los argentinos. Por ejemplo, lo que vos mencionás. Pero estamos muy contentos. La verdad que todos vieron ustedes las expresiones de la Presidenta y esperamos ahora con tranquilidad octubre y vamos a militar con mucha fuerza, por supuesto.